Junto a la ría del mar, junto a la ría del mar Un sol libre de panera, yo que grababa en la comina negra Acoparse en la antonyera, yo que grababa en la comina negra Acoparse en la antonyera colorada Como cumbia pero que soy, solo en la calle Ahí van brindando sus amores, ahí en la negra salida A la que goza mi cumbia, ahí están esas muñas que garampas Por su bollera colorada, mírala como viene, mírala como baila Su bollera colorada, ahí vamos a nunca y como se mueve soledad Su bollera colorada, bollera colorada, bollera colorada y colorada Su bollera colorada, ahí vamos a nunca y como se mueve soledad Su bollera colorada, mi gente una bulla Empieza a soñar a reír Voy a reír, voy a bailar Sento en pan en goza, que la vida es una sola Voy a reír Y dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dices te amo con loca pasión Con veníte a ver ¡Hey! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!